Bienvenidos a un nuevo capítulo del noticiero O'Higgins, solo buenas noticias. Seguimos recorriendo las comunas de nuestra región. Hoy nos encontramos en San Vicente de Tahuatahua, específicamente en el Museo de la Laguna. Y así iniciamos nuestro noticiero y les contaremos el por qué deben visitarlo. No se lo pierdan. En el marco de conmemoración del 8M, el gobernador regional Pablo Silva Maya asistió a diferentes actividades. Una de ellas se realizó en el Casino Monticello, junto con el programa de Sernamés, donde les entregó una certificación a las mujeres que trabajan ahí. Maravilloso, no puedo creerlo. A pesar de, como dicen, la edad o el sexo no ha influido en lo que yo he podido conseguir acá en la empresa. Al principio igual me sentía como pollo fuera de corral, que nunca había trabajado ni de garzona ni de bartender. No pensé que era tanto. Uno de repente por el carácter, yo tengo mucho carácter, mucho. Y de repente eso me ha jugado en contra, pero me he dado cuenta que no, eso es lo que me tiene acá. Fuimos logrando todo de a poco, como fue una sala de extracción de leche, la sala de regazo, que es para todas las madres que vuelven después de su postnatal y tienen la complejidad. Nosotros empezamos con esa iniciativa y fuimos abordando otras iniciativas más. En el año 2017, que nos tocó pasar por una tragedia muy grande en la compañía, ya derechamente empezamos a trabajar en lo que era el proyecto de certificarlos en la norma 32. Significa que logramos alcanzar lo que buscamos. En realidad lo que se buscó siempre era que los trabajadores tuvieran un trato acorde a los tiempos de hoy. Para nosotros es muy importante, en nuestra gestión hemos relevado el rol de las mujeres, los derechos de las mujeres que aún no se conquistó, por lo tanto hay un incentivo hoy día a que muchas empresas, como en el ejemplo no solamente de Monticello, sino también de las otras empresas que han logrado este sello de igualdad, e instar a toda la comunidad a seguir trabajando por los derechos de las mujeres. Hay mujeres trabajadoras, mujeres dueñas de casa, mujeres cuidadoras, que necesitan el apoyo nuestro y ahí está el compromiso del gobierno regional de seguir apoyándonos en todo lo que sea igualdad de derechos de las mujeres, no solamente en este día, como en el día de las mujeres, sino en el mes y el año y en toda su vida. Así que un fuerte abrazo a cada una de las mujeres. Continuamos con el recorrido en el Museo de la Laguna de Tahuatahua, en San Vicente de Tahuatahua. Conmigo se encuentra Gustavo, quien nos va a dar una breve descripción de cómo se inició el museo. Hola Yelen, un saludo a todos, muchas gracias por estar aquí presentes. Bueno, el museo nace por allá el año 2004, es una iniciativa conjunta entre estudiantes, apoderados, profesores y directivos de la antigua Escuela La Laguna, quienes deciden levantar en antiguas salas de clase una exhibición en donde, claro, iban exponiendo bienes patrimoniales como fósiles o restos arqueológicos que ellos mismos encontraban en sus casas y que comenzaron a donar en el tiempo que iba a la escuela. Entonces, es una iniciativa conjunta que desde la escuela, desde la Municipalidad de San Vicente, la Corporación de Educación Municipal, que parte como por allá hace ya casi 18 años atrás. Continuamos con la segunda nota, donde la Universidad de O'Higgins realizó una ceremonia en el 8M con sus funcionarios y además con los estudiantes, donde contó con la valiosa presencia de la expresidenta Michelle Bachelet. Vamos a verla. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, la Universidad de O'Higgins organizó una emotiva ceremonia para reconocer a mujeres que destacan en diversas áreas de la casa de estudio. La instancia contó con la presencia de la expresidenta Michelle Bachelet, quien presentó Pensar nuestro futuro desde las regiones. La universidad al servicio de nuestras tareas pendientes. Yo destacaría dos hechos muy importantes que son con su presencia, primero, ¿no es cierto?, relevar la regionalización, la desinteresación, en la cual ella es compulsora y que ha permitido efectivamente el avance, el democratizar, ¿no es cierto?, el acceso de toma de decisiones en la región. Así que, primero, agradecer su presencia en la región de O'Higgins, agradecer ese impulso que dio a la tercera elección y a la elección de los gobernadores y, segundo, su rol, ¿no es cierto?, en el tema de la mujer. Es fundamental lo que ella impulsó, lo que trabajó y la lucha permanente por la igualdad de la mujer y los derechos de la mujer. Pero también relevar el hecho de que esté en la Universidad de O'Higgins, donde ella fue la expulsora, donde el rector reconoció el rol que tuvo y donde, en un momento determinado, nos encargó, cuando éramos intendentes, nos encargó un trabajo de consolidar la universidad acá, ¿no es cierto?, y que permitió que efectivamente este proyecto siga siendo un éxito a la región de O'Higgins. Así que nos sentimos muy felices con su presencia y, sobre todo, con lo que nos deja su mensaje y, sobre todo, lo que nos han enseñado y ha hecho por la región de O'Higgins. El rector lo dijo con claridad, cumplieron. Y lo más importante de cumplir es que se cumplió con los jóvenes de esta región y del país, porque poder contar con una universidad pública de calidad en una región donde no había, donde nos demoramos 70 años, es realmente una cosa maravillosa, mi fuerza. Espero que a muchos jóvenes les haya permitido cambiar su futuro, su presente y su futuro, que vayan a tener grandes oportunidades y desearles el mayor de los éxitos en continuar progresando por esta trayectoria exitosa que han tenido hasta ahora, porque creo que eso es lo que necesita esta región, pero también nuestro país. Acá vamos reguardando los tesoros, por así decirlo, de Tahuatahua, que en parte va donando a la comunidad local, pero así también desde el año 2019 a la fecha, gracias a la reactivación de excavaciones sistemáticas que hacen científicos, también acá este depósito ya cuenta con el reconocimiento oficial del Consejo de Monumentos Nacionales, y así es como se pueden reguardar los tesoros de Tahuatahua aquí mismo ya en Tahuatahua y no volar a otros museos del mundo, ¿cierto? ¿Y nos podrías mostrarles algo en específico? Sí, mira, yo creo que lo más impresionante sin duda es el gonfoterio, este producido o elefante prehistórico, para que se entienda más fácil, que habitó acá en Tahuatahua hace más de 12.000 años atrás, y acá reguardamos piezas como esta, por ejemplo, que es una vértebra original de un gonfoterio ya en avanzada edad, adulto, por así decirlo, y que está muy bien conservada, muy bien conservada. A diferencia de otras más pequeñitas como esta, que ya no es de un gonfoterio y puede corresponder, por ejemplo, a un ciervo, ¿ya? Como el antífero, un antiguo ciervo que se extinguió y que vivió en Tahuatahua junto con otras especies de caballo, una fauna bien exuberante, bien particular, en donde, claro, el gonfoterio como tan grande como que le hace un poco de sombra a todo lo demás, con esas tremendas costillas, por ejemplo, que tenía una verdadera megabestia que existió acá en Chile Central, que tenemos la suerte de haberlo encontrado aquí en Tahuatahua, pero que hay que entender que vivió en toda la región de O'Higgins. Se han encontrado restos de gonfoterio también en Marchihue, en Pupuya, en la comuna de Navidad, en Paredón, entonces... O sea, que podemos decir que nuestra región es la privilegiada. Es privilegiada con estos asentamientos humanos tan antiguos, de los primeros del continente americano. Entonces, claro, es un patrimonio que hay que comenzar a entenderlo y reconocerlo también porque es un lujo para la región de O'Higgins. Subuel es una ciudad minera deshabitada ubicada en la cordillera de los Andes, a 64 kilómetros de Rancagua. Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2006 por su incalculable valor histórico y cultural para Chile y el mundo. Para visitar la también llamada Ciudad de las Escaleras, puede tomar contacto con la Fundación Subuel. Subuel es un lugar mágico, rico en historia, que te traslada en el tiempo. Por eso y más, te invitamos a conocerlo y caminar por esas ancestrales escaleras que sin duda te darán ganas de venir. Este es el espacio que frecuentan comúnmente muchas delegaciones escolares que vienen de distintos rincones de la región justamente en búsqueda de conocer el pasado de la región de O'Higgins y con la suerte de que aquí en San Vicente, Atahuatahua, hay una historia que tiene una importancia no tan solo nacional, sino que continental, al encontrarse la evidencia de los primeros humanos que habitaron en el continente americano. Y que se representa con dispositivos como estos, bastante tecnológicos y que nos permite, por ejemplo, en este momento, ver cómo es la actualidad, ¿cierto?, de la laguna Atahuatahua, pero entender que, no sé, hace 21.000 años atrás tenía estas características. Esto fue hace 21.000 años atrás. Claro, 21.000 años atrás. Y acá, entonces, los niños, los profesores que vengan pueden interactuar y conocer que, si nos vamos más atrás en el tiempo, llegamos a la Edad del Hielo que también ocurrió acá en esta parte del mundo, pero con otros personajes, pues, no como en la película, ¿cierto?, donde Man y el mamut, bueno, acá es un gonfoterio, es de estos ciertos ciervos que hemos hablado, caballos americanos, pero también muchas especies que viven en el presente, pero que ya existían hace miles de años. Y por ahí nosotros, los humanos, ya empezando a merodear en esta zona, que, más específicamente, aparecemos acá por allá por el año 10.000, ya, en donde se reconoce que en la zona hubo una crisis, una sequía tremenda, ya, se reduce el nivel de agua de la laguna, y en estos pantanos llegan los gonfos a tomar agüita. A tomar agüita. Ya, y ahí es donde quedan un poco empantanados en la orilla de estos pantanos y los humanos detrásito para poder cazarlos. Llegan con la intervención humana acá, ahora. Claro, cazarlos, faenarlos y, posteriormente, comerlos. Claro, esas son las grandes evidencias que hemos encontrado en las últimas excavaciones que se han hecho acá. O sea, más que el animal, el cuerpo del animal completo, articulado, es más bien montoneras de huesos asociadas a fogatas, y al ladito de esas fogatas los cuchillos de piedra, las puntas de flecha, instrumentos con los cuales cazaron, faenaron y se alimentaron de estos animales. Continuamos con nuestra cuarta nota, donde el gobernador regional Pablo Sirvamaya participó y asistió al inicio escolar del Aula Hospitalaria del Hospital Regional. Vamos a ver la siguiente nota. Un inicio del año escolar 2023 especial vivió el pequeño Lucas, niño de 8 años que padece atrofia muscular espinal y que en su inicio de clase fue visitado por el gobernador regional, por sus profesoras, profesores del Aula Hospitalaria Móvil, programa que se ejecuta desde el Hospital Regional de Rancagua gracias a un proyecto de la Fundación Educación Inclusiva y el financiamiento del gobierno regional a través de recursos del 7% FNDR. En la oportunidad, Lucas, junto con recibir la bienvenida a Tercero Básico, recibió en compañía de sus padres el kit de materiales educativos para este nuevo año escolar. Esta ayuda es maravillosa para nosotros, porque desde que él tenía un año estábamos tratando de buscar personas o cosas en este sentido, porque si bien es cierto que él tiene una discapacidad grande, pero él entiende, él sabe todo, entonces nos ayuda como papá y ayuda como hijo para que él siga entendiendo y desarrollando su vida normal. Que realmente estén integrando a mi hijo, que esté la inclusión, que a pesar de su condición que no pueda asistir a un colegio normal, pueda así decirlo, él tenga el derecho también de estudiar, de recibir conocimientos y hacernos parte de todo esto como familia con él. Para Lucas es súper importante porque él entiende todo lo que pasa, entiende todo lo que le van enseñando los tíos, le gusta conectarse a las clases, participa con otros niños, así que es importante que él tenga el derecho a estudiar. Y esto es concreto, lo que estamos haciendo es aportar al bienestar, en este caso de Lucas, que le vengan a hacer clases acá, a su casa, y que permite efectivamente mejorar la calidad de vida. Nosotros nos sentimos contentos, orgullosos. Esto lo que vale la pena ser funcionario público, o, como diría yo, esto lo que vale la pena ser servidor público, de ayudar efectivamente a aquellas familias y a aquellos niños que lo más lo necesitan. El Lucas acá le puesta a movilizarse y está junto con la Fundación, ¿no es cierto?, de entregar la educación y sus homicidios muy importantes. La iniciativa se enmarca en el aula hospitalaria, recinto educacional que se ubica al interior del hospital regional, al cual asisten niños, niñas y jóvenes que no pueden concurrir a un colegio o liceo por problemas de salud. El cual la mañana de este lunes vivió el inicio oficial del año escolar 2023, con la presencia del gobernador regional Pablo Silva Maya, el director subrogante del hospital regional Dr. Carlos Bisbal y la directora académica de la Fundación Inclusiva Carolina Bahamondes, además de los alumnos y sus familias. Un año distinto, donde queremos dar señales claras de apoyar la educación de aquellos niños que más lo necesitan, de aquellos niños que no tienen, no pueden ir a los colegios normalmente, que han estado hospitalizados o que han sido discriminados en muchos sectores. Así que este inicio del año escolar en el aula inclusiva nos llena de orgullo, porque además estamos apoyando financieramente este proyecto y sobre todo las aulas móviles que permitan efectivamente llegar a niños que no pueden ni siquiera llegar a este establecimiento, puedan ser atendidos en su domicilio. Así que no soy contento de darle la bienvenida a todos los escolares de la región, pero especialmente a aquellos que les cuesta más, a aquellos que están en una situación de incapacidad, a aquellos que están enfermos, a aquellos que están hospitalizados, que en el caso del hospital regional tienen una aula aquí en el propio hospital. Es parte de las obligaciones del hospital. El hospital no solo entrega salud, también tiene que entender que hay otros problemas asociados. Por ejemplo, el permitir la continuidad en la educación del niño que está hospitalizado que padece una enfermedad crónica. Entonces, desde esa perspectiva, es una obligación para nuestra institución el participar y el apoyar toda esta instancia educativa. Nosotros somos un colegio regular que va desde la prebásica hasta cuarto medio, resguardando todas las clases, todos los accesos, el derecho educativo. Tenemos desde prekínder a cuarto medio, niños que vienen en situación de enfermedad, ambulatoriamente que se dice, que no pueden asistir a los colegios de origen y vienen con nosotros. Niños que por situación de enfermedad están en sus casas, vamos a las casas. Y chicos que están enfermos, hospitalizados, vamos a los box y hospitalizados a verlos. Por lo tanto, los niños cuando están en el tiempo de recuperación o enfermos, seguimos brindando atención educativa. Y continuamos con nuestro recorrido junto a Gustavo en el Museo Escolar de la Laguna Tahuatahua. Y ahora, Gustavo, nos vas a seguir describiendo de este hermoso lugar. Claro, mira, uno de los principales atractivos que tiene el museo es esta réplica a escala real de un gonfoterio adulto, ¿cierto? Esto es una réplica única en nuestro país y diría yo también en todo el continente que refleja muy bien cómo eran estos animales en su tamaño real y en este caso su esqueleto. Ya fue hecho por un paleoartista reconocido a nivel nacional en base a los huesos originales que están guardados en el Museo Nacional de Historia Natural y el resultado de un proyecto que financió el gobierno regional a través de un proyecto FIC que desarrolló la Universidad Andrés Bello en conjunto con la Municipalidad de San Vicente. Así que es un lujo para nuestra región. Aquí muchas de las selfies, las fotos que se sacan los visitantes justamente son en este lugar porque, claro, llama la atención no tan solo de los más pequeñitos, sino que todos quienes llegan al MELT. Y, claro, es lo más vistoso de este proyecto FIC que se desarrolló entre el año 2020 y el 2021, pero así también los dispositivos que veíamos en delante en las salas de exhibición y que, bueno, sin duda elevan aún más los estándares y la calidad de este museo gracias al apoyo del gobierno regional. En la comuna de Paredones, el gobernador regional Pablo Silva Maya, junto a la División de Planificación y Desarrollo Regional, realizaron la primera Comisión Regional de Uso del Borde Costero. Vamos a ver la siguiente nota. El día funcionó la Comisión del Borde Costero, donde están incorporados los municipios, todos los municipios del Borde Costero, la Marina, Bienes Nacionales, Vivienda, Turismo, en el cual estamos trabajando para efectivamente, primero, determinar la línea de alta marea, poder, ¿no es cierto?, trabajar en las posibles escaletas, los accesos a las playas, son una comisión muy importante que tiene que ver, ¿no es cierto?, con el desarrollo del secano costero. Y ahí agradecemos la participación del alcalde Paredones y el alcalde de Navidad, que fueron muy participativos en sus intervenciones y, por supuesto, los distintos ministerios que tuvieron presencia con Ceremia o con director de servicios, que permiten ir avanzando en darle solución a los requerimientos de la gente, de las pescadoras artesanales y de la gente que vive del mar. Quiero destacar la principal noticia que hoy tenemos, que es la línea de alta marea para Portecillo. Ya que esto se ha venido tramitando desde mucho tiempo y hoy en día, gracias a esta comisión, ya tenemos línea de alta marea para poder definir definitivamente la caleta. Teniendo la línea de alta marea, podemos continuar con el procedimiento que ha solicitado el sindicato de pescadores para decretar, para seguir ellos con el trámite de acogerse a la nueva ley de caleta y poder tener Portecillo su caleta de pescadores. Creo que es importante todo lo que se está trabajando. Estas comisiones también tienen la... lo planteo por la que yo, en la que estuve trabajando, en la que tuvimos acercamiento con la comunidad. Creo que es la opción y la alternativa en donde servicios que muchas veces trabajaban de forma aislada se pueden reunir junto con la comunidad y trabajar temas en común. Permiten avanzar, creo que más rápido, cuando solamente llegamos con iniciativas que no se han conversado con otros servicios y la comunidad queda un poco perdida muchas veces de cuál es el foco de lo que se quiere lograr. Nos encontramos en otro espacio del museo. Gustavo, ¿nos puedes contar dónde estamos? Sí, mira, este espacio en realidad es uno de los más nuevos que tenemos y es producto de las investigaciones científicas que se han desarrollado ahora último aquí en San Vicente de Tahuatahua y justamente lo que está en exhibición son algunos restos paleontológicos, principalmente fósiles, que han encontrado los paleontólogos y paleontólogas que han estado estudiando Tahuatahua. Entre ellos destaca un fogón milenario que evidencia justamente esta interacción entre los primeros habitantes que existieron en esta zona hace como 13.000 años atrás con esta megafauna que ya no existe donde justamente destaca el gonfotero y por eso, no sé, con piezas como esta que es una costilla casi del tamaño de mi cuerpo, ¿cierto? De un gonfotero adulto y que sin duda llama mucho la atención y provoca el asombro de todos quienes visitan este lugar de imaginarse que vivieron en elefantes en la prehistoria acá en la zona es muy llamativo. En la comuna de Plasilla se llevó a cabo la jornada Paralímpico Tucumuna proyecto financiado por el 7% de deportes del gobierno regional. Veamos de qué se trató. Este es un proyecto financiado por el gobierno regional donde está el Comité Paralímpico mostrando todo lo que se ha hecho en deporte paralímpico en el país con un deportista de primer nivel Matías Pino, tenimesista, ¿no es cierto? que orgullosamente representa la región de Jiguen y queremos mostrarle a los niños y a la comunidad de Plasilla, ¿no es cierto? todo lo que se hace en el deporte paralímpico. Pero esto es mira a qué? A incentivar que mucha gente en situación de discapacidad pueda practicar deporte de los distintos deportes y las distintas alternativas que hay. Hay tenis de mesa, hay fútbol, hay tenis, natación, egrima hay muchos temas, ¿no es cierto? que se pueden practicar. Las personas en situación de discapacidad que nos interesan, ¿no es cierto? que vean esto y que se motiven a practicarlo. Son el mundo más dejado de la mano de parte del Estado y nosotros queremos dar la oportunidad en ese sentido que puedan hacer actividades deportivas. Agradecerle a nuestro gobernador Pablo Silva Maya por habernos dado la oportunidad de tener acá el comité paralímpico en nuestra comuna de Plasilla poder tener también esta oportunidad de demostrarle y que la gente de nuestra comuna, nuestros vecinos vecinas, niños también que nos han acompañado nuestros adultos mayores puedan conocer la realidad del deporte paralímpico así que la verdad nosotros acá en Plasilla también hemos hecho un trabajo con el tema de la inclusión de la discapacidad, tenemos el programa de la discapacidad, tenemos el programa Edlip y la verdad es que estamos muy contentos, muy agradecidos. Estuvimos practicando también algunos deportes también para que nosotros y las autoridades sobre todo también tengamos más de cerca y conocer la realidad del deporte paralímpico acá en nuestro país. Para mí la verdad es demasiado llenador de energías, creo que estas mismas actividades tienen que seguir replicándose no solo en la sexta región en distintas regiones y no solo en Plasilla también hay muchas comunas que lo necesitan. Creo que es muy importante masificar el deporte paralímpico y hacer visible el deporte paralímpico tal como yo en un momento oriundo de Rengo también de esta región entonces me hubiera gustado que una actividad así hubiera estado cuando hubiera sido pequeño pero qué mejor que ahora yo venir y sentir a los chicos la verdad me llena energía y me hace ver cuando yo era pequeño la verdad. Acá estamos en Plasilla desarrollando un festival paralímpico que se llama Paralímpico de Comuna que se enmarca en el proyecto que fue aprobado por el gobierno regional de O'Higgins que se llama Gore O'Higgins y Copachi rumbo a los Juegos Paramericanos Santiago XXIII y esta es una de las 20 y tantas actividades que tenemos dentro de la región y próximamente vamos a estar en otros lugares así que estamos muy contentos lógicamente por el apoyo del gobernador que se comprometió 100% con el Comité Paralímpico para sacar todo esto adelante. Para finalizar nuestro recorrido por el museo Gustavo nos va a contar de qué se trata esta última sala. Sí, mira lo que pasa es que en Tahuatahua toda esta información que hemos venido conociendo es cierto los científicos los investigadores han entregado muchos datos pero así también antes de que llegaran los investigadores estaban nuestros abuelitos y nuestras abuelitas que transmitían toda esta historia como cuento como mito y como leyenda y así es como acá en San Vicente de Tahuatahua y entendemos también que muchas otras comunas de la región tienen un rico patrimonio inmaterial folclórico identitario y acá es lo que resaltamos justamente en esta sala con cuadros como este en donde se retrata una famosa leyenda a nivel nacional ya que fue la contienda como una batalla a payas entre el mulato Tahuatahua y don Javier de la Rosa cada uno de ellos como que representaba un bando el mulato Tahuatahua al pueblo y don Javier de la Rosa no sé a los ricos de alguna forma y se cree que esto esta batalla se dio justamente aquí a orillas de la laguna Tahuatahua por allá a principios del siglo XIX y que duró casi cuatro días ya sin parar sin ir al baño sin comer sin dormir dieron esta batalla estos dos señores donde finalmente ganó don Javier de la Rosa ya esto se constituye como un hito en el folclor chileno dicen que es como la leyenda fundacional del folclor chileno y que para suerte nosotros los Tahuatahua también sucedió aquí a orillas de este antiguo humedal que existía y ahí también se retrata de alguna forma el monstruo de la laguna Tahuatahua que también es un ser mitológico muy reconocido no tan solo a nivel local sino que internacional ya le hace la collera ahí al monstruo del lago Ness y a otras bestias de nivel mundial está también ahí el monstruo de la laguna Tahuatahua y en realidad llama mucho la atención porque la mayoría de la gente que viene a San Vicente se encuentra al frente de la plaza al monstruo de la laguna y los niños los adultos todos se toman fotos con él se toman fotos con él y es muy misterioso porque se cree también que antes de que nosotros dijésemos no aquí vivieron los gonfoterios que en un momento le llamábamos mastodontes antes le llamábamos mamut y antes de saber creer que eran gonfoterios la gente se imaginaba esto junto a Gustavo presentamos la última nota en la comuna de Marchigüe el gobernador regional entregó un minibus y aparte una clínica veterinaria móvil vamos a verla llegamos hasta la comuna de Marchigüe para hacer entrega de un minibus que permitirá al municipio trasladar a organizaciones de la comuna de acuerdo a sus necesidades en la oportunidad además se presentó la clínica veterinaria móvil ambas iniciativas financiadas con recursos del gobierno regional así estamos llegando al fin de nuestro noticiero Gustavo te queremos agradecer por este hermoso recorrido que nos diste en este museo y que quieres y invita a la gente a que venga si pues no muchas gracias al gobierno regional gracias a Yelen por esta entrevista y visita y claro la invitación es a conocer el museo escolar Laguna Tahuatahua la entrada gratuita estamos abiertos de martes a domingo desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde con muchas sorpresas justamente como el jardín el nuevo botánico Tahuatahua un nuevo proyecto que está recién inaugurado así que con muchas ganas y entusiasmo vamos a estar aquí para recibirles y mostrarles la gran riqueza patrimonial que tiene la región de O'Higgins representada en la laguna Tahuatahua y así finalizamos los invitamos a seguir informándose a través de nuestras redes sociales O'Higgins solo buenas noticias los acompañó a Yelen Orduña y Gustavo Aliaga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!